Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Así que pásense por acá, porque estamos trayendo lo que nos están recomendando. Muchachos, nos vamos. Ah, como siempre, el link en la descripción. Y nos vamos con Farus Fit, lo que daría. Y ojo, que se viene directo de puro Farus Fit por la plataforma morada. Vamos a estar dando información pronto. Así que prepárense la suscripción, prepárense todo, porque se va a venir un directo de puro temas de Farus Fit por la plataforma morada. He dicho, nos vamos. Con Farus Fit, lo que daría. La puta madre, que me gustan estos temas así de Farus. Que empiecen así. Que sean un poquito más lentitos, ¿no es cierto? O sea, está bien el rap y todo. Pero esos temitas donde va, donde entra como el corito bien cantadito, ¿no? Me gusta, me gusta. Barras, Anita, barras. Fue mi don, la paciencia fue mi don. Bajaban por mi rostro las gotas de sudor. Te digo, fue mi don, la paciencia fue mi don. Pues vengo desde abajo y quería algo mejor. Y es que no dudé, sabía que lo lograría. Me decía una voz, llegarás, ya lo veía. Pocos amigos, poca gente me creía. Que Rosita lo hubiera, no sabes lo que daría. Ahí en el fondo del transporte. Bro, creo que muchos pasamos y pasan, ¿no es cierto? Por eso. De tener fijo un norte, ¿no? Un lugar donde llegar. Y de repente pasan cosas, ¿no? Pero siempre tiene que estar enfocado, hermano. La paciencia, un gran don que no todos tienen, hermano. Esa es la clave. La paciencia. Muchas veces tardan las cosas en llegar, pero llegan, hermano. Es más, hay un tema que dice, no recuerdo si es de Faru. Creo que es de Faru, que muchas cosas que quieres de morro llegan con demora. O lo dice Proof. No te recuerdo. No recuerdo si es Proof o Faru. Corríjame si es que es... Pero eso, hermano. Brutal, brutal. Me gusta, me gusta como empezó el corito. Disculpen. Comenzamos de nuevo. Mi rostro, las gotas de sudor. Te digo, fue mi don, la paciencia fue mi don. Pues vengo desde abajo y quería algo mejor. Y es que no dudé, sabía que lo lograría. Me decía una voz, llegarás, ya lo veía. Pocos amigos, poca gente me creía. Que Rosita lo viera, no sabes lo que daría. Ahí en el fondo del transporte. Sin inspiración, la disciplina es el soporte. Lo dije antes, eso no aplicará solo en el deporte. Carrió peligroso, la mueven con o sin corte. De donde yo vengo, la muerte es normal. O acabas en la cárcel o en un funeral. Fue que vi a los grandes, ¿quién iba a apostar? Por mí, por mis sueños, más me iba a costar. ¿Por qué hora esto me sale? Si no anduviera en la calle vendiendo todo tipo de porquería. Si supiera un detalle que hasta un día dejé esa madre. La vida de delincuente no quería. Hermano, está brutal lo que está rimando Faru. Y más encima es un rap con ciencia, ¿ok? Sobre todo hablando de la perspectiva de vida que ha llevado él. Y de muchos, ¿no es cierto? Que ha conocido en el camino. Lo que me llama la atención es que este beat generalmente se puede ocupar fácilmente para hacer otro tipo de música. ¿Ok? De rapear otro tipo de letras, hermano. Sobre todo este beat. Y Faru la está rompiendo toda. Más encima, dejando un mensaje, hermano. Sobre todo un mensaje para nuestro querido Rojinegro. Más me iba a apostar, por mí, por mis sueños, más me iba a costar. ¿Por qué hora esto me sale? Si no anduviera en la calle vendiendo todo tipo de porquería. Si supiera un detalle que hasta un día dejé esa madre. La vida de delincuente no quería. ¿Qué sería? De mí perdería a mi familia, a los que me querían. Hoy si corono es porque así lo quería. Con paciencia todo se lograría. Fue mi don, la paciencia fue mi don. Bajaban por mi rostro las gotas de sudor. Te digo, fue mi don, la paciencia fue mi don. Pues vengo desde abajo y quería algo mejor. Y es que no dudé, sabía que lo lograría. ¿Cuántos pueden decir, no es cierto, muchas veces de tener un plato de comida? Porque creo que más de alguno en nuestra vida, sobre todo los que venimos de abajo, hermano. Hemos pasado más de alguna vez hambre, hermano. Y se agradece muchas veces tener ese plato de comida. Bro. Y es que me trajo esa imagen, hermano. De Faru comiendo su pancito, no es cierto, humildemente. Algunos recuerdos de infancia. Te digo, fue mi don, la paciencia fue mi don. Pues vengo desde abajo y quería algo mejor. Y es que no dudé, sabía que lo lograría. Me decía una voz, llegarás, ya lo veía. Pocos amigos, poca gente me creía. Porque Rosita lo diera, no sabéis lo que daría. Aún no los veía ascender, no me dejaban jugar. El orgullo me tragué, mi momento va a llegar. Me lo dije alguna vez, no sabes tú. Loco todo lo que yo he pasado. Ya llevamos rato, yo no soy ingrato. Sé quien me dio la mano sin buscar nada, algo a cambio. Estaba entrenando, duro a veces. ¡Puta madre! Es que esas barras, hermano, son las que más me representan, hermano. Y es lo que siempre agradezco a todos los que sigan acá, los que se quedan acá, sea como sea, hermano. Los que ayudan. Yo no soy ingrato, sé quien me dio la mano sin buscar nada, algo a cambio. Estaba entrenando, duro a veces harto. Y es que no es el avance de inmediato. Gente que he perdido, Dios mío, qué dolor. Gente que ha fallado, no guardo rencor. Ya no guardo nada, dice que me ama. Ellos que me extrañan, cuelgo la llamada. Tú no sabes todo lo que haría, lo que yo daría, por verte otro día. Conseguí todo lo que yo quería. No estás para verte, cuento en otra vida. Hermano, no sé si será la abuelita de Faru. Tú no sabes todo lo que haría, lo que yo daría. Me imagino que, no sé si será la madre o la abuelita de Faru. Desconozco, la verdad. Pero esta imagen me trae... Hace poquito estuve... Tenía muy presente a mi viejo en mi memoria, hermano. Cosa que muchas veces, a pesar de que ha pasado poco tiempo, relativamente a tres años prácticamente. Muchas veces no lo tengo presente. Muchas veces. Pero últimamente lo he tenido muy, muy presente. Muy presente en mi cabeza. No sé, como que siento que anda por acá. No sé, algo raro, bro. Pero... Pero eso, hermano. No sé. Llegaras, ya lo veía. Pocos amigos, poca gente me creía. Que Rosita lo diera, no sabéis lo que daría. Que bueno que es Faru, la puta madre. Faru, 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 Faru. Ahí estaba Faru, Faru, Faru. Lo que... Perdón. Lo que daría... Ahí sí. Muchachos, se viene, se viene directo de Faru's Feed solamente viendo directos de Faru's... Viendo directos. Viendo videos de Faru's Feed, ¿ok? Te invitas. Vamos a tener un mini concierto, ¿no es cierto? Vamos a estar dando las fechas para que vayan haciendo su cuenta y se vengan al Twitch, a la plataforma morada. ¿Ok? ahí estaba forfeit lo que daría link en la descripción como siempre y tu amigo diablo se despide adiós muchachos si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción